La mamona de Fuente Nuevo Y aquí ya está Se pedido de amor Dos y veinticuatro, vamos a mi cumbia El amor que se me sube, el amor que me olvidó Por el mundo yo voy a ir teniendo Amorcito que te arrulla Parecido que perdió su vida Sin callar, que vengo muy solito Capidad, Capidad, el beso crece Y la tarde se volcó un canto Amorcito que te arrulla Por el mundo yo voy a ir teniendo Por el mundo yo voy a ir teniendo Por el mundo yo voy a ir teniendo Amor, que te arrulla Que vive ese mi corazón Si, si, y he perdido la calma Cenderito del alma Cenderito de amor Cenderito de amor Cualo sea La gente sigue tomando el mundo y sigue gritando La buena música y el descubrimiento se miente Cenderito de amor Cenderito del alma De nuevo De nuevo Por el mundo yo voy a ir teniendo Amorcito que te arrullará Por el sitio que perdió su vida Sin ahí al abrigo Como solito va Navidad, navidad Y el amor de su pureces Y la carne se va contando Amorcito que te arrullará Por el sitio que perdió su vida Sin ahí al abrigo Como solito va Amor Ceterito de la Que vive Enseñe mi corazón Si, si Que he perdido en el alma Ceterito de la Ceterito de amor Eh, eh, eh Eh, 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 eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Diablo 2 Diablo 2 Se fue la mamona ¿Dónde está? Se fue la pelada Saboná No voy a irse, no voy a irse No voy a irse, no voy a irse No voy a irse a la madera Por el mundo yo voy a dormir No voy a irse a la madera Por el sitio que perdió su vida Sin ahí al abrigo Como solito va Capirá, 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 no me se acurecer Y la tira no se va gritando Amor, si te cuenta mi novia Por eso te lo perdí a su vida Si nadie al abrigo es que el bebé va Amor, ceterito del ala Que vive ese tipo no soy Si, si, me he perdido mi alma Ceterito del ala Ceterito del ala Que no llores Amor, ceterito del ala Que vive ese tipo no soy Si, si, me he perdido mi alma Ceterito del ala Ceterito del ala Ceterito del ala Ceterito del ala Ceterito del ala